¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podemos hablar un minuto? ¿Vos y yo? No, yo con vos no tengo nada que hablar. Me tengo que ir. ¿Pero por qué no te haces cargo de todas las cosas que haces? ¿Y cómo le cagas la vida a todos los demás? ¡Una vez en tu vida! ¿Por qué no te haces cargo? Ya está, loco. Ya está. Ya fue. Me tengo que ir. Siempre lo mismo. Si es el buenito, quien tiene la culpa de todos, siempre es él. Sí, la verdad, me parece lo mejor. Además, teniendo en cuenta todo lo que dijeron las cartas... Sí, a ver, me veo un poquito como de ansiedad, pero la verdad estuvo bueno. Me gustó, me gustó. Me alegro mucho que haya sido así. Y chicas, ¿cómo les fue? Muy bien. Gracias, amiga. De nada. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Nada, las cartas le dijeron algo a Ámbar que la dejaron muy emocionada. Bueno, ambas, te voy a contar algo. Mi mamá me llamó de Brasil. Quiero que haya sido urgente. ¿Qué? ¿Por qué le pasó algo? ¿Está bien? Mi mamá está bien. El tema es mi papá. Está muy enfermo. Le pasé una cirugía. No. Le contaba por qué querías estar ya conmigo a Brasil. ¿Y vos...? Perdón que me meta, pero para mí es una muy buena oportunidad. Te va a ser súper bien irte a otro país, despejarte. Además, estar con ella en un momento súper difícil. Acompañar. Sí. O sea, irse a otro país así como... ¡Ay! Pero bueno, vamos. Vamos. Te acompaño. Qué envidia. Yo también quiero ir a Brasil. Vamos. Están todos necesitadas si querés ir, ¿no? Me encantaría, pero viste que hay un re quilombo en el taller de los chicos y tenemos que quedarnos a ayudarlos. Es verdad. Pero bueno, hasta la próxima. Va a estar todo bien. Disfrutenlo. Mucha suerte. Ey, Lauti. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, la verdad que estoy re contento. Quedé en el taller de Imanol. ¿Viste el que fuimos el otro día? Sí. ¿Posta? Sí. Me encanta. Ese día lo diste todo. Sí, yo también. No lo puedo creer. Se me está dando lo que quiero desde chico y... Y nada, los chicos ahí son re lindos. Ah, ni me digas. Pero yo solamente tengo ojos para uno. ¿Pero qué? ¿Estás de novio? ¿No me dijiste nada? No, no. De novio no. Pero conocí a un chico. ¿Pero qué? ¿Están saliendo? ¿O algo así? ¿O qué onda? No, él es amigo de Felicitas. Mi amiga. Y salimos y se portó muy bien conmigo. ¿Y hace cuánto que fue esto? Hace unos días nomás. ¿Te parece ponerte así? Lo conociste hace poco. Ya lo sé. Pero... Como sufrí tanto... No sé. Quiero tener una chance. ¿Vos decís? Y... Lo voy a invitar a salir. ¿Tanto te gusta? ¿Tanto? No sé. Ni me contestó todavía. La verdad necesito estar haciendo todo eso por una persona que ni me registra. No sé qué hacer. Renzo. Justo ahora. ¿Qué quiere? Hola, Renzo. Hola, ¿todo bien? Y ahí vamos. Nada, acá en casa. ¿Vos? Nada, bien. Bien, bien. Acá estoy. No, acá estaba pensando en vos, por eso te llamo. Disculpá si te estoy molestando, pero estaba pensando que necesitábamos hablar. No sé. No sé si me podrías dar ese derecho. Sí, sí, lo sé. Pero la verdad es que ahora no me siento muy bien. Pero entiendo que sí necesitamos tener esa charla. ¿Dónde estás? Estoy justo a un par de cuadras de tu casa, en la plaza que siempre nos juntábamos. ¿La verdad? Y si querés, podés hablarme lo que quieras. Aunque no seamos nada, todavía, todavía, bueno, te puedo ayudar en lo que sea. Todavía me importás mucho. Bueno, sí, puede ser. ¿Ahora? Sí, sí, ahora si querés. Te espero todo lo que haga falta. Dale, dale. Bueno, voy para allá. Déjame que me arregle y voy, sí. Espérame. Dale, nos vemos. Chao. Ay, justo a esta hora, Renzo. Que quiere hablar conmigo, pero... ¡Ey, mamá! ¿Estás bien? Sí. Sí, 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 todo bien. ¿Sí? No te arrepentís de estar conmigo, ¿no? No, no. La pasé re bien con vos, amor. Pasa que estoy con la cabeza en otro lado. ¿Seguro? ¿En qué estás pensando? Nada, era un par de cosas que se vienen. ¿Qué? A ver, contame. Nada, es un sponsor muy importante que quiero hacer una campaña con nuestros modelos. Bueno, eso está buenísimo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Sí, es el sponsor este, es Facu. Es un ex compañero de la secundaria. ¿Y? ¿Qué tiene? Nada, pasa que nos conocemos de chico y, bueno, como chicos pasaron un par de cosas, pero... Pero nada, son boledes y seguramente son los nervios. Y nada, todavía tengo que hablar con los modelos. Y yo voy a estar en la campaña, ¿no? Obvio. Me encantaría ahora, pero... Va a estar suave y nada, después de lo que pasó hoy... No sé si voy a tener el coraje de poder verlas a las dos juntas. Pero, ¿cuál es el problema? A ver, este laburo, eso es lo más importante. Aparte, yo soy profesional, soy linda, tengo presencia. O sea, soy perfecta para la campaña. ¿Cómo? ¿Lo estás dudando? No, ahora no dudo de eso, no lo niego. Sos hermosa, pero... Nada, déjame que lo vea y, bueno, después lo regalamos. No sé qué hacer con el imbécil de Inmanol. ¿Será que me está engañando con la estupidez? Ay, no. No creo que sea capaz. O sí. Diosito, ¿qué hago? No sé, dame una señal. No sé qué hacer. Tantos años de relación para tirarlo así a la basura. No sé qué hacer. ¿Quién será? ¿Quién es? Hola, soy, soy yo, Gastón. ¿Quién? Gastón. No lo puedo creer. Pero bebé, ¿qué más puedes? ¿Cómo has estado? Pasa, pasa, ¿cuánto tiempo? Sí, corazón, yo te he echado mucho de menos. Ay, no, sal, justamente ahora que necesito un amigo como tú. Uf, monorrea, ¿qué te anda pasando? Cuéntame. ¿Quieres tomar un cafecito o algo? Así te cuento todo. Sí, por supuesto, te acepto la invitación. Bueno, vamos a ver. Hola, Renzo. ¿Todo bien? ¿Viniste? Pensé que no ibas a venir. Y la verdad que, que nada, pensé no venir, pero como me citaste. Pero qué, te veo medio mal, ¿estás bien? ¿Hay algo que te pueda ayudar? La verdad me siento un poco mal por cosas que pasaron, pero... ¿Qué me querías hablar? No, justo, bueno, es normal que vos tengas problemas porque, bueno, estamos bajo muchos cambios, pero... Bueno, yo te quería hablar de nosotros, de, bueno, todo lo que vimos. Sé que estuvo bien lo que hice yo, pero... ¿No pensás que nos merecemos, aunque sea una charla? Sí, eso sí, no tuvimos la oportunidad. Bueno, decime. A ver, yo sé que hice cagado, Toby. Que me comporté muy mal con vos, pero... Yo te amo. ¿No pensás que quizás podemos dejar lo que pasó atrás y... Y seguir con nuestras vidas? Mira, la verdad que realmente pasamos muchos momentos juntos. Estuvimos cuatro años y... Pero fue muy feo lo que pasó. No sé si... Si puedo. Me acuerdo de lo que pasó como si fuera ahora. ¿Y vas a traer algo? Ahí va, ahí va. No, por favor, me siento re mal. Ya va, ya va, ya voy a llevar algo que te va a hacer sentir mucho mejor. A ver. Mirá lo que te traje, Ren. Vinito blanco. Mirá lo que es esto. No, bro, no me gusta. Primera calidad, Ren. Primera calidad. Confía en mí. Mirá lo que es esto. ¿Cómo me va a hacer sentir mejor un vinito blanco? Te va a levantar, estás muy pálido. Dale. Dale. O sea, me siento tan mal que te voy a aceptar. Brindemos, brindemos. Ah, está bien. Ay, siempre. Si estoy con vos, estoy bien. Tarado. Ay, me mata. Bueno. No está tan mal. Ah, buenísimo. Bueno, como vos. Bueno, para. ¿Qué pelotones es que eres? Es que me encanta que estemos acá. No puedo creer. No puedo creer estar acá tomando algo con vos. Bueno, pero no pasa nada igual. Podemos hacerlo otra vez si querés otro día. Ay, me encantaría. Si es con vos, siempre. Está medio raro. Tomé un poquito y ya me está pegando, me parece. Sí, sí, se me nota medio raro. Ay, Ren, estoy prendida a fuego con estos tragos. Sí, la verdad es que están buenísimos los tragos. Me están matando. No pensé que me iba a gustar tanto el vino blanco. ¿Viste? Y te pueden gustar otras cosas también. Escuchame. Te veo un poquito pálido ya. ¿No querés ir a la habitación un ratito? No, no, ¿cómo? ¿De cualquier hora te viene todo y no? Un ratito, porque estás medio pálido. Un ratitito. Dale, así te acostás. Estás muy pálido. Si no te vas a ir, te vas a caer mal mañana. Te acostás un ratito, te hago unos mimitos y te dormís. Bueno, pero sí lo de los mimitos, pero de la... Bueno, lo acepto ir a la cama. Vení, 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 pasa por acá a tu habitación. Es tu habitación. Sí, ya sé, hombre. Vení, recostate un ratito ahí. Vení, vení. Vení, yo te voy a cuidar. Lo ágil. Vení, sacate un poquito los anteojos. Gracias. ¿Por qué me hizo tan mal? Ay, a mí también. Yo estoy, como te dije, desprendida a fuego. ¿Para qué te saco las zapatillas así te pones más cómodo? Bueno. Ah, la mierda. Les atame los cordones, boludo. Ay, es que el alcohol ya me puso... Ay, se me va a pagar la tele en cualquier momento. Mirá que no me responsabilizo, eh. Claro, está bien. Si querés, descansa un rato acá. Sí, ahora vamos a descansar. No, pero vos ahí en el sillón... Sí, 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 sí. Yo te voy a cuidar, vení, ponerte la almohadita. Ahí que te pongo. Ten cuidado, eh. Bueno, sacate un poquito la... No, no, pará, yo sé lo que te pasa. Dale, dale. No pasa nada, yo sé lo que hago, dale. No sabés lo que sé. Sacate un poquito, que hace calor, dale. Que el alcohol quema y hace calor, dale. Sacate un poquito. Vení, acostate ahí. No. Guido. Dale, no pasa nada. Guido. Dale, no pasa nada. Sí, qué pasa, Guido, no. Toby, no es lo que vos pensás. No pasa nada, nos teníamos ganas y pasó. No, dejo, cállate. Pero, Renzo, ¿qué es eso? No, Toby, no es lo que vos pensás. Acá en la casa con otro. Yo confío en vos, te dejé la llave. Y podés confiar en... Sí, obvio, podés confiar en mí todavía. Tenemos una relación muy larga, ¿no? Callate. ¿Qué haces acá? Pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué que tenía que pasar? No, Guido, no digas eso. No tiene nada que ver. Por favor, Toby, no tiene nada que ver esto. Nada que ver si estás... Llego y estás en bola con otra en la cama. No, no, no es lo que vos pareces, en serio. Si me querés explicar... Peso, no. Esa... Fue totalmente es mutuo. No, callate, no fue mutuo. No tiene nada que ver eso. No, eso no puede estar pasando. No, por favor, no está pasando nada. Yo confío en vos. Toby, podés, Toby, acoger... Hola, Toby. Ay, no lo puedo creer. Salió como yo lo había planeado todo perfectamente. La verdad que pensar todo eso y acordarme eso me da un asco. No sé qué decirte. Solo se me ocurre decirte que fui un pelotudo. Un reverendo pelotudo. Yo esa noche estaba... Estaba confundido. La estaba pasando bien. Quizás fue por el alcohol. Quizás fue por... No sé, quizás sentía algo por vida, ¿no? Pero la realidad es que yo no estaba en mis cabales ese día. Él me llenó de alcohol. Me empezó a acariciar. Justo vos entraste en el peor momento donde estábamos en la cama, ¿no? No era mi intención que pase eso. Sí... No sé. Una sensación, una situación de mierda y... Eso me hace pensar en todo de lo que vivimos y... Estuvimos mucho tiempo juntos. Sí, tuvimos mucho tiempo. Mucho tiempo juntos y muy lindo. ¿Por qué no podemos dejar, quizás... Yo estoy muy arrepentido de lo que hice y te extraño con toda mi vida al volver a esos días. ¿Por qué no podemos volver y dejar todo eso atrás? Gracias. Bueno. ¿Sí? Te perdono. Ay, gracias. Pero, ¿podríamos volver a estar juntos? No, no. No, no. No, no. No, no. un montón de playas. Quiero llevar. Vos me encantas. Ah, ¿en serio me decís? Sabías que siempre fue nombrada por vos, ¿no? Y yo lo he sospechado, pero ¿en serio? Sí, la verdad es que sí, siempre fue nombrada por vos. ¿Nunca te daste cuenta? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nada, ojalá pasen muy bien en Brasil. Les deseo lo mejor y mucha suerte. Sí, yo también les deseo lo mejor. Sí, lo vamos a destraer mucho. Es más raro de ser eso, pero Jiménez justo salió entre ustedes. Sí, menos mal. Sí, o sea, ustedes se van a tener que cuidar porque yo no voy a estar más atrás de ustedes, pero bueno. No, la verdad va a hacer falta verte, Ámbar. Pero bueno, el destino sabrá lo que hace y pronto nos vamos a volver a encontrar. Yo tengo que admitir que estaba como bastante obsesionada con Soledad, porque no la podía soltar porque no me daba cuenta de lo que tenía al lado. Bueno, Jiménez que se dio cuenta, ya estaba cansando ya. Era hora. Bueno, ya me alegro mucho de que hayas encontrado a alguien que te haga feliz. Ojalá podamos ver a tiempo de tercero y Manol. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, entonces, hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. ¿Vamos? Vamos. Suerte. ¿Sabes qué? Me alegra mucho que al final Ámbar haya podido encontrar su paz interior, su felicidad. Que haya podido encontrar a la persona que merecía su lado. Sí, yo también. Pero bueno. Saquémonos de una foto. Ahí dale. Te quiero mucho. Y ya vos. Bueno, vamos para casa. Ay, qué aburrido. Ah, bueno. Soledad anda muy activa en las redes. Hace un montón que no la contribuyen. Si le habla... Allá fue. Le voy a mandar un mensaje. Me gusta, pero no sé. Y bueno, dejá que todo fluya. Dale su tiempo. No esforces nada. Capaz no es. Hace poco conocí a Guido. Es un modelo que tiene bastante tiempo en eso. Es un chico muy lindo. Me gusta su estética y su boca. Oh, qué ganas de chapar. Bueno, pero te quiero chapar a todo el mundo, me parece. A todos no. Pero... A vos también te quiero chapar. No seas boludo. Yo lo conozco a Guido. ¿Estás saliendo con él? No, ojalá. Él está saliendo con Renzo. ¿Renzo? Sí. ¿El otro fotógrafo de Immanuel? Sí. Va, es lo que parece, no sé. Ah, me lo tenés que presentar. Eh... Sí. Ya es bastante conocido en ese mundo del modelaje. Sí. Yo creo que doy para ese mundo del modelaje. Soy hermoso. Sí, demasiado. ¿No? Eh... No, nada. Que hace demasiado tiempo que lo conozco. Eh... Te lo presento si querés. Nos tenemos que juntar. Salir y tomar algo. Sí. Sí, sí. Vamos. Vamos. ¿Por qué me tiras esto ahora, boludo? Porque todavía te amo, Toby. ¿Qué no entendés? Sí, yo entiendo. Pero... La verdad que no me quiero volver a lastimar. Ya la pasé mal. Y encima estoy en otra. Con otro chico. ¿Con quién? Con ese chico que te viste el otro día. Sí, hablás. La verdad que el tiempo que estuve en Córdoba, estuvimos hablando. Pero cuando lo encontré, fue totalmente distinto. Yo pensaba otra cosa. Pero, no sé, estoy... Estoy confundido. Toby, por favor. Toby, dejame que te vuelva a ser feliz de nuevo. Podemos hasta incluso volver a trabajar juntos. Tengo varios trabajos que podemos volver a trabajar juntos. Y hay muchas, muchas oportunidades. ¿Te acordás lo bien que lo pasamos? La verdad que sí. Y se me extraña volver a trabajar con vos, con los chicos. Desde entonces, no lo hice nada más. ¿Pero qué? ¿Y entonces? No sé. Volver a trabajar, sí puede ser. Pero... Para que volvamos... No lo sé todavía. Toby, yo... Yo te prometo que no te vuelvo a lastimar nunca más. Bueno. Bueno, sí, lo acepto. Bueno, ¿si aceptás qué? ¿Qué? ¿Tanto vas a pensar? Dale, ¿qué? Bueno, que podemos volver a estar juntos. Intentar, por lo menos. ¿Lo decís en serio? Sí. No lo decís de lástima, ¿no? No, extraño estar con vos, estar con los chicos. Pasamos muchas cosas buenas juntos. Sí, éramos los seis estando juntos y era muy lindo. Yo también lo extraño. Bueno, intentemos. Pero espero no lastimarme. No, yo te prometí que nunca más te voy a lastimar. Ya vamos a ir de poquito, ¿sí? Marica, me acuerdo la vez que hicimos ese casting para el canal, ¿te acuerdas? Fue un desastre. La mitad de los chicos no pasaron. Ay, no, marico. Sí. Ese día fue un desastre. Qué pena. Y, ¿sabes? Hemos hablado tanto y al final no me contaste lo que te está pasando. Bueno. Tú sabes que yo estoy de novia, ¿verdad? Con Imanol. El fotógrafo, ¿cierto? Sí. Pero no sé, es que yo siento que él me está engañando. Uf, Gonorrea. ¿En serio crees eso? ¿Estás hablando con otra chica? Sí. Es que hay una chica que... Bueno, es una excompañera de la secundaria. Y... Se metió al grupo de modelos. Yo no quiero que ella esté ahí. Igualmente, ¿sabes lo que yo te aconsejo? Las cosas hay que hablarlas de frente. Lo que pasa es que bueno, no sé. Hay algo que me tiene bloqueada. Pero bueno, ¿sabes? Las cosas hay que decir al de frente. Como yo que aún quiero decirte algo. Es que... Aún me gustas. ¿Qué? Hola, amiga. ¿Qué es eso? No se muera. ¿Qué es eso? ¿Cómo? No sé, me siento algo que... Es mi hermano y... Y Sandra. Perfecto. Ah, yo pensé que era por el curso de Imanol. No, con Imanol está todo bien. Es más, me llamó y la semana que viene voy. Va a ir un sponsor y todo, pero... Ah, bien. Es mi hermano y Sandra. ¿Qué es ahora? Sí. ¿Las? Es un pelotudo. Siempre me dice que... No vamos a jugar más con nadie y otra vez se está ahí metiendo poa con otros chicos. ¿Sabes que vos le presentaste a tu amigo? Y de primero lo veo re enganchado. Sí, fue re enganchado, Laura. Sí se le hice mal en presentación. No, porque encima... Sí, como es Laz. Pero bueno. Pasó. Incimo no sabés lo que pasó con Pato. ¿Los encontraron? Sí, los encontramos. Y eso no... No siento buena vibra con eso. Siento que algo malo va a pasar. ¿Elisandro? Elisandro... Siento que me caga, güey. Sí, no. Siento acá que tiene otra. No sé, lo veo muy estante, lo veo muy cortante. Eso no me da cariño. No sé, no me manda mensajes tanto como antes. Sí, qué bien, qué bien. Sí, qué bien. Se están engañando malos cachores, porque... Aunque no es río. Aunque no es río. Aunque... Que te caigan, ¿no? No sé, igual. Pero bueno. Gracias mía. Escúchame. No nos volvamos a distancer, ¿sí? No. No. ¡Muy papacito lindo! ¡Ay! Cómo extraña estar así contigo. ¿En serio? Sí, porque yo pensé que ya no me querías Como ahora estás muy ocupadito con tu novia Sí, boluda Sabes que es serio lo que yo tengo con ella Ay, bueno, sí, pero Mira, yo te propongo algo Tú agarras y terminas con ella Ya, rapidito Para que así nosotros podamos estar juntos Sin que tener que estar Escondiéndonos de nadie Pero Yo no puedo terminar una relación así porque así Sabes que lo que yo tengo con ella Es algo muy serio Mira, tú piensas que yo voy a estar Toda la vida así Esperando por ti o algo Pues no Tú me haces el favor y vas Y terminas con ella de una buena vez, ¿sí? ¿Qué decís? Que si no Yo voy a ir a abrir mi gran bocota Y voy a la casa de tu noviecita Y le digo todo lo que pasa entre nosotros dos, ¿sí? O te quedas con ella O te quedas conmigo de una buena vez ¿Este chabón viene o no viene? Ay, hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esperándote ¿Qué dices que vení con la camisa? Bueno, perdóname Que me demoré un poco Porque había muchos fans en las calles Y me demoraron Me tuve que sacar fotos Bueno, vos sabés cómo hacer esto Ya lo sé, pero Llegamos tarde para la sesión de fotos No tengo tiempo Ya sé, ya sé Pero antes te quería preguntar algo Igual te digo que Te quejás de la camisa Pero te queda pintada, ¿eh? Sí, hasta te digo que Si no estuviera con Renzo Te comería Te estás esperando No, no te confundas, querida Yo soy muy fiel a Renzo Escuchame Antes te quería contar algo Te quería comentar algo Sí Bueno, como te dije Mi novio Renzo Está trayendo un sponsor A la Argentina Internacional De modelos Obvio Yo ya estoy adentro Para meterme Y bueno Te quería hablar sobre eso Te quería hacer una preguntita A ver si ¿Qué te parece? ¿Vos me ves a mí de modelo? Ay, sí Obvio Aparte que sos futbolista exitoso Tenés que ser modelo Yo puedo ser tu manager Y obviamente Son dos cosas que podés sumar Futbolista Y modelo ¿Qué te parece? Me parece que me va a traer un re problema Con el club No sabes cómo es esto No me pongas peros Te lo pido por favor Escuchame Yo ahora Le mando un mensaje a Renzo Para que tengamos una reunión La pactamos Y estás adentro ¿Qué te parece? ¿Los vas a amar a los chicos? Sí, lo sé, pero Bueno, no se diga más Escuchame Ya me pongo en contacto con Renzo Y hablamos, ¿sí? ¿Qué te parece? Por favor, decime que sí Bueno, voy a confiar en vos Me encanta Me encanta cuando confían en mí Llegamos tarde a la sesión de fotos Primero Y segundo Van a empezar a venir las fans Sí, ya vamos, ya vamos Y aparte Va a empezar a llover Y yo estoy De cambio No me puedo mojar Vamos Renzo No te puedes Vamos Pero bueno Cambiando de asunto Hablé con Renzo Ah, ¿sí? ¿Y qué te ha dicho? Me comentó que estaba haciendo un nuevo taller Para conseguir nuevos modelos Para las nuevas publicidades Pero me dijo que iba a estar con Imanol En ese momento yo quedé paralizado No sabía qué hacer Aún así tuve que tomar esa oportunidad Y sí, bueno Es tu trabajo Tienes que aprovechar Sí Igualmente No quiero trabajar con un tipo como él Como él Sabiendo que con realmente yo quiero estar Es con quien está con él Ah, no vale, chico Pero tú eres rata el día de hoy Para ponerme nerviosa Mira Vamos a hacer una cosa Sí, este No sé Y si salimos No sé No Salimos a caminar un rato Así cambiamos las energías Porque yo la verdad Me siento bien Vamos Vamos Abim, la verdad es que la pasé súper bien No pensé que esto iba a pasar Juro No, yo tampoco me lo esperaba Pero bueno Pasó Sí Y ahora Digo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con Zoe? ¿Qué voy a hacer con ti? Y sí Te vas a decir que estás conmigo, ¿no? Eh... Claro, es cierto Ay, Ima, la verdad es que la pasé súper bien Gracias por ayudarme conmigo Ay, la pasé muy bien Ella está con la golfa esa Marica ¿Vas a hablar con ellos? ¿Te puedo preguntar algo personal? Sí, doy, decime ¿Vos amás a Soledad? Hola, chicas Sí, lo entiendo, señor, pero... Me toques Ahora usted es el mejor sponsor Tiene mucha gente que confía en usted Y muchos proyectos Y por supuesto Esto es más que venganza Es solamente venganza Y no olviden suscribirse al link que les dejara en pantalla ahora Muchas gracias Ay, Dios ¿Puedes parar un poquito con eso, nene? ¿Qué te pasa ahora? Este chico renzo que no me contesta ni los mensajes ni las llamadas ¿Sabes lo que me dice? Primero me corta y después que está fuera de línea Que no tiene señal Por favor ¿Tú crees que yo me voy a quedar con esto? No, mi amor La estupidita de esas Va a enterarse de todo lo que está pasando En lo que haces tus tiempos libres Mamá huevo de mierda Bueno, igual podes decirme Iker si querés Porque me puede ver alguna fan Y la verdad que no te van a estar sacando de fotos No te preocupes Bueno, y qué vas a hacer mañana Podemos salir si querés Estoy esperando a que me conteste un chico Quedamos que íbamos así Bueno, hablamos, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Las? ¿Qué le haces hace rato que no nos vemos? ¿Todo bien? Y sí, claro ¿Vos desapareciste? Uy, te pido perdón por lo que sea No te preocupes Pero, ¿no? ¿Podemos hablar? No sé, ir a tomar algo, si querés ¿Qué le parece? No te preocupes Gracias.